Pues estoy en casita Ha empezado a llover un poquito Yo he escuchado un río raro y digo, ¿esto qué es? Es que caían cuatro gotas Y de repente Empieza a escuchar ahí ya un río más hermoso Y se ha puesto a diluviar Parece que sean gotarrones El caso es que, como el techo Aquí es Una trozo de metal Como esos que veis aquí abajo El ruido que hace es brutal Y digo, bueno, voy a asomarme Y aparte de Escuchar un ruido infernal Está el cabrón mochornoso Joder, el río rico Es importante Pues nada, solo eso No, solo eso